Nos sentimos muy felices y agradecidos al mismo tiempo porque hubo muchas personas que creían en nosotros desde el principio. La verdad, cuando mencionaron nuestro nombre, nos miramos entre nosotros, cuando dijeron equipo Kamaki, primer lugar. Pesan tus amigos, están emocionados y tú subes con ellos, ¿no? Habían muchos equipos bastante preparados y pues con un alto nivel, que sabíamos muy bien, nos quedamos bastante conscientes de que cualquiera de los equipos podía ganar. Con mucha alegría corrimos al podio con la bandera boliviana, muy felices de poder llevar el nombre de nuestro país en algo.